Hace unos días la periodista Juliana Oxenford tuvo un fuerte cruce de palabras con el congresista Guido Bellido, quien le increpó por llamarlo impresentable. Ahora la comunicadora se queja porque se llama a alguien impresentable la tilda de clasista y racista. Vamos a ver todos los detalles aquí en Mi Canal Perú. Juliana Oxenford se queja porque se llama a alguien impresentable la tilda de clasista y racista. Tras el picante cruce que tuvo con el ex-premier Guido Bellido, la periodista Juliana Oxenford se mantuvo en sus 13 y aseguró que ahora ya no puede llamar a nadie impresentable porque de inmediato la van a calificar de clasista y racista. Como se recuerda en la entrevista que sostuvo con Guido Bellido, el congresista le increpó por haberlo calificado en más de una oportunidad como una persona impresentable. Y aunque la periodista ratificó que ese era el concepto que tenía de él, el parlamentario también supo darle algunos golpes bajos a la rubia conductora. Juliana Oxenford todavía tiene en mente ese candente diálogo con Bellido, pues al comentar una publicación de su colega Marcos y Fuentes, que también había calificado de impresentable a Ricardo Belmont, la periodista aprovechó para expresar una llamativa queja. Querido Marcos y Fuentes, no puedes decirle impresentable a nadie. Ahora van a salir con que eres clasista y racista. Un abrazo, escribió Oxenford en su cuenta de Twitter en clara alusión al reclamo que le hizo Guido Bellido. El impresentable de Guido Bellido. Faltar el respeto es decir que tanto que se tiñe el cabello ya le ha afectado al cerebro. Y hay que ver, ¿no? Este cabello no es teñido. No sé si el suyo es teñido. El suyo sí, yo no tengo ningún problema. Pero me gustaría que usted diga por qué soy impresentable. ¿Por qué soy impresentable? Porque una persona que arremete contra ministros, siendo presidente del Consejo de Ministros, que genera zozobra y que trata de desestabilizar al gobierno que presuntamente apoya... ¿Sabe usted cuándo dijo impresentable? ¿Le parezco impresentable? Yo creo que sí. ¿Así? ¿Por qué? Me lo está preguntando, yo no puedo mentir. ¿Por qué? Porque creo que usted... Porque usted es de Argentina, yo soy un provinciano, por eso soy impresentable. ¿Qué le hace pensar que soy impresentable? ¿Usted cree que me va a minimizar a mí que yo voy a sentir vermenza de tener origen argentinos y el Oxenford es inglés? Voy a develar, voy a develar a usted. ¿Sabe cuál es su problema? Que usted... Ah, usted es psicóloga. Que usted es... Pero además ese discurso de yo que soy de la sierra, yo que soy... Yo soy una persona que ama este país, que tengo hijos peruanos maravillosos, que estoy casada con un peruano que hago toda mi vida aquí, que he sido 14 años reportera, que conozco el Perú, seguramente tanto como usted, no sé si más o menos. Y no me va a venir a decir usted a mí que no soy una pituquita, salida de su casita y traída a un programa de televisión. ¿Usted es pituca? ¿Por qué? No sabemos si realmente lo habrá dicho con esa connotación, pero es un hecho que a la periodista no le cae nada bien guido bellido. ¿Crees que el premier también lanzó sus fuertes comentarios contra ella? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones de Oxenburg? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.